Batman Beyond Bajo Amistad Snow Live Streaming Assassin's Secret Origins, Dr. Batman en Assassin's Secret de la Amistad Parte 10 Las mentiras de la pinga Las mentiras de la pinga Seguí unas cosillas de la tienda Salud por crítico Amistad de la Turbo Good ¿Qué di? Bien Aquí De la gut ¿Qué di? Estoy muy enojado Y de hecho les está lloviendo bien cabrón en Twitter Pero bien cabrón O sea neta les está lloviendo Pero cabrón Yo no sé a qué pendejo se le ocurrió hacer esa idea tan pendeja O sea Pol Ok Pol no pasa nada Este Se te ocurrió Se te hizo una excelente idea Va Está bien No pasa nada Pero pues Pero pues Pero pues Quiero saber el chisme Es que se filtró ¿Cómo fue hoy hoy el final del juego de Suicide Squad? Y es un mujerero el final Güey Un mujerero Y necesitamos quejarnos de eso Básicamente No Si se mamaron O sea ¿Cómo le haces eso Al Batman? Chingada madre Es que el pedo Es que estos quebrones Como que no No le saben No le saben al Oreo No sé qué pedo Simplemente No Si se mamaron Si se mamaron Yo creo que fue la peor decisión O sea No sé quién dio luz verde A esa idea pendeja Pero Díganle que digo yo Que es un pendejo Es un pendejazo Jail es un pendejote Es un pendejote Y se puede ir mucho Al carajo No era No era necesario Hacer eso O sea No, no, no era No era necesario Ni siquiera remotamente Era como que ¿Por qué? O sea Yo digo que lo único Por lo que hicieron Eso fue para vender ¿Cómo vieron que La saga Arkham Está descubriendo Para brillar De nuevo Under el sol Y dedicando La ciudad A todos Y sí Sí, sí, sí O sea Es una leyenda De los videojuegos O sea Gracias a ellos Tenemos El modo de juego Al que le llaman El modo Arkham O sea ¿Por qué mierdas Hacen eso? Yo la verdad Sí estoy muy molesto No lo sabes No lo sabes Damos A cada nuevo Arrival Una casa Solo Prega y ayuda Con los trabajos públicos Un comienzo No estoy aquí Para vivir En estos Tafsans Habrá A algunos De nuestros Inhabitantes Let Nehy He can tell you How liberating It is To leave the past Behind I cannot share my car Like a second I cannot share my car 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 De hecho mucha gente Fue como Bueno muchas gracias Ya valió verga O sea Ese juego está muerto O sea Por donde lo quieran ver Ese juego está más que muerto No sé a quien se le ocurrió Filtrar esa escena O sea Neta No sé qué Puta cabeza Se hubieran esperado Y probablemente No hubiera habido Tanto problema Hola Hola campanita Bueno La neta Agradezco que la hayan filtrado Si 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 En verdad Si estoy de acuerdo Que bueno que se haya filtrado Gracias Nadie va a comprar Esa chingadera Nadie He dicho nadie Si alguien la compra Dejamos de ser amigos Si es free to play Pues no hay pedo Jueguenlo Pero yo si siento que ese juego Va a ser una Cagada ¿Qué es este lugar? ¿La perdieron bien cabrón? Esa es la excusa La verdad es que los guardadores de este lugar La espada está desapareciendo La madre Me wonder si Ma ha sucedido En la casa del circuito Yo si me enojé Si No yo también De hecho ahorita estoy jugando El Batman Arkham Lo estoy dando El New Game Plus Lo estoy pasando con madre O sea Pero con madre Lo estoy disfrutando tanto Como O me más Que incluso La primera vez que lo jugué Me ganchi En ese juego Me mamba Yo Platin Platiné esa mamada Mista Platiné esa mamada Para que le den un final así Y que se vayan a la verga No queremos herir Susceptibilidades Es guy Te quiero que hay pole O sea No tiene que ser a huevo canon El problema es que ellos mismos Lo hicieron canon O sea Simplemente cuando he hecho Es decir Ay es el Batman del Arkham Pudieron haber dicho Ah es el Batman De otra dimensión Un what if de Arkham Ah está bien No pasa nada Pero no tomas al Batman Que literalmente Salvó una ciudad Dio su vida Dio su casa Sus recuerdos Su familia Para que le hagan eso Pendejos Yo si estoy muy molesto A la verga Ya les escribí en su Twitter Que se pueden ir a la mierda Probablemente me van a bloquear Y me vale pito No merecen nada menos Que mi odio Yo si me siento muy ofendido Me siento enojado Me siento enojado Y ofendido O sea Como fan de Batman Y como fan de todo lo que amo de DC Se pasaron de verga Me siento muy orgullo de tu trabajo Él te extrañe Y de pronto Te estará aquí Muy pronto Yo sueño de mi hijo Y de sus hijos Seguro en mis pies El mundo se construyó De grandes hombres Que sueño ¿Qué sueño, Bayek? Yo no tengo El sueño Solo encontrar El Scarab El Scarab No threat No threat Are you not afraid Of the Scarab, Tahaka? Seems after what he did To your father-in-law What happens To poor Gupa Tears me Whatever my life's Whatsoever I did To bring that down Upon him I beg the gods Masa, Tahaka They're attacking The ruins again Chinga Bayek Come fight with me The wind is picking up Not good That keening Is the voice Of the Resetium The desert dogs Use the storm As a rallying cry These reavers Use the sandstorm To mask their raids Stay close to me Do not let these Curses around you I will not let you Destroy my great boat Over here Drive those necks Back They pour out Of the storm These three Clavación Come puta Neta En Chile Los van a terminar Despidiendo Subieron foto De los vatos De los programadores Y les están tirando Pero una mierda De hecho Con decirte amistad Que los programadores Originales Definitivamente Mejor decidieron Salirse del equipo Se fueron a otro proyecto Viendo todo lo que Estaba pasando Y hacia donde iba el proyecto Prefirieron salirse Y dejar el proyecto Así de cabrón Está el pedo Yo lo hago I shall go Oh fuck Hey乐 Facio Vivo Locos 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 ¡Gracias por ver! 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 toda la justicia solito. Y matalo es. Y el vice Superman está en el sol y baja todo enputado y lo mata. Y le toca que al final era como una especie de experimento de Brenner. Gracias a ti, I. Antes de que me llegara, pensaba que mi sueño era una sueño. Me dio la fuerza para que me descanse de los sueños. Los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños. Ellos no desean nada más que la caos. ¿Y lo que llevo a Tiscara? No, ellos se creen como los liones, pero no son más que los caravillanos. Y ahora, ellos van a llevar a Tiscara. Yo traería a estos precios de vuelta a la ciudad. Me conocen en mi casa. Nos mataremos y les diré lo que necesitaría. Ellos no me permiten. Pero en Metopolis es un lugar para la tierra, plantado por tus sueños. ¿Cómo están las cosas en Metopolis? Tengo que admitir, que Metopolis está en la escara. El precioso haciéndose a los judíos, y se haciéndose a la iglesia de la ciudad. Tu mensaje ha llegado a Metopolis. El cerdo de tu visión de mañana. He llegado aquí para servir a los judíos. Una vez que te haces, ¡No es lo que precioso! Vamos a hacer una casa para ti en Metopolis. Vamos a hacer una casa para ti en Metopolis. No es lo que haces, pero si ve a nosotros, yo que me cuesta la más importante. Entonces, yo creo que ahí lo que ha hecho, pues hay una nueva historia. Vamos, vamos. Vamos a tener nada. Porque de muchos modos, sí les gusta el juego. El primer arca, pero se les hace muy anticuado para jugarlo. No se les hace muy viejo ya, para jugarlo. Un remexito con... Imagínate un remexito tarta de Asylum con las mejoras de Darkham Knight y con sus tráficos de Darkham, pero lo mejor ya no es hasta el Joker, de ahí entonces haces todo lo que tú quieras hacer, y deja gente a instalar la saga original con el Origins incluido, hasta el Origins, o sea, el momento tuvo mucho mal, aunque no es canon. Si, la pelea contra Vayne está muy buena, la pelea contra Vayne sí está muy buena, la neta, en el origen, yo creo que es lo que más me gustó del juego, los puños eléctricos y la batalla contra Vayne, de ahí un fuero el juego es caca. Sí, no, sí, 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 o sea, bueno, ahora la historia, la historia de, por ejemplo, las referencias de King y yo, cuando eres el Joker, ibas por el parque, si no, si, de hecho, la canción del Batman, si, de hecho, la canción del Batman, si, de hecho, si, de hecho, se muestra Es que no fue el Bacer El Bacer El Bacer El Asofun El Bacer Un saludo El Bacer Y genera la moneta Y fija hasta la moneta Y hasta la moneta Si se ve que el Bacer Si todavía como que la despegaram No como Kilo Kilo Pero no Es que el Arc Amade fue muy difícil Osea Inclusive a mi me arreglaba dos odes Vean el, ya yo por ejemplo, eh... Neil, no puede ser el artista ¿O está hablando como un buen amigo aunque no lo ha pasado tan bueno? No, no Tienes que hacer misiones que pasar con un muy poco, cerrar oPC mail, para que exista Para que campesas y el video, ah... Live with me, esto de hecho ese... Dicho, allí decimos vamos a gastar unos 80 dólares ¿Ese de los Avengers, la neta la cagaron al intentarlo hacerlo como juego de servicio? tipo destiny y la ahí sí se cagaron sobre los fans y es lo que están haciendo aquí también o sea la neta yo creo que es el batman más querido o sea en el área de videojuegos que es el batman de la saga arcán y decir que iba a salir sí creo que sí con las reacciones no hay de perdido te das un tinte o sea porque si está basada pero esa mamada que eso yo sí yo sí yo la verdad o sea llámanlo como yo soy muy fan de batman muy muy fan de batman pero que es que salgan con esas mamás y está muy feo o sea para mí es 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 cagarte sobre los fans literalmente es cagarte sobre los fans eso no 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 tiene lógica no tiene lógica sabes no 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 hay una parte del cuadrón que queda donde sale el tema del juego y la neta si se ven o sea si se van a poner a este huey y yo les pone a huey para que para que jugar con superhéroes de de dc y podemos por qué por qué jugar con o por qué ponernos a jugar con superhéroes de dc y podemos jugar con villanos que están en el mundo realmente el intrascendente es verdad no más imagínate un juego con internavera con la mujer maravilla está todas las personas que pudieron hacer y este y por esa no sé si también esas amoguitas no que agarraron los los antigueros los escuadros los este no sé si vieron la la estación de alta la película que salió de la animada es un caja de no i es como un ser manga asalto anarka si 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 Sí Sí, es que la ventaja y desventaja que tienen es que tienen mucho de dónde agarrar, o sea, de verdad tienen mucho de dónde agarrar, incluso por ejemplo hace poquito acaba de salir la animación de Crises en Tierras Infinitas, uno de los eventos más cabrones que tiene DC, y lo hicieron mal, o sea, ni siquiera tenían que esforzarse, o sea, ni siquiera tenían, ya está contada la historia, o sea, la historia ya está lista, es una historia multipremiada, llena de premios, llena de buena historia, o sea, ni siquiera tenían que esforzarse, solo tenían que hacerla igual, o sea, literalmente, y aún así, la cagaron, o sea, yo es lo que, no entiendo, o sea, no entiendo, tienen muchas maneras de arreglar las cosas, y la cagan, o sea, por ejemplo, ya ves el de Injustice, de que, ah, no, es que no queremos que tenga el mismo final del juego, porque pues muchos ya jugaron el juego, pues sí, sí, güey, pero qué, cuánta gente no lo ha jugado, o sea, cuánta, mucha gente, o sea, a pesar de que el juego ha vendido mucho, mucha gente no lo ha jugado, dales el final original, no tienes por qué portarte, de que, ay, voy a improvisar este final, voy a matar personajes que no mueren, o sea, no mames, no mames, o sea, no, no era necesario, o sea, ya, ya tenían armada la historia, ni siquiera tenían que esforzarse, no, 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 vas a ver, o sea, estoy seguro que, no tarda en salir un comunicado de, ah, eso nunca pasó, eh, fue un duende, si, que no, eh, eh, nunca pasó, y ya, Ese, 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 ese no era Batman, era, era, era el, era el Joker disfrazado de Batman, sí, es lo que, es el Joker, estoy seguro, es como con Superman, que a fuerza quiere encajar a un, por eso, no, por eso, no, por eso, no, por eso, no, con la de Batman, porque a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza, no, en muchas veces, más profundo, lo mismo con el Joker, a fuerza, ¿cómo se llama? y la neta, no era necesario, Sí, no, vamos a ver un paso entre, y con Superman, Hilled, y el resto, yo me recuerdo cuando, cuando salió, cuando a screencar, Hilled, y como le dio a vivir ese campo, y más que venía de hacer la película de los vaqueros, no, como le dieron, en serio, esos límites, no, 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 y al chile y al chile dio uno de los mejores jokers que existe en la chile pues cuando salió cuando salió el diesel que nada más era el simbolito simbolito de Batman destruyéndose y aquí con la moto este bueno yo yo la neta no pienso jugarlo o sea no si tenía ganas así como de que bueno vamos a jugarlo que tan malo podría ser seguramente va a salir muy barato y pues lo van a terminar hasta regalando o sea x pero con ese no y si tú te vas al facebook bueno y tú te le avisas facebook es igual este juego ya está muerto y nadie le ha avisado así de ese esos son los comentarios más tranquilos sí pero pues Dios mío pues porque ellos hay unos de mateado pavo de cómplica y a lo mejor pues así como es esto que nos llegan a regalar o si baja dos dólares a tres dólares a lo mejor le están diciendo que ese ese juego es crónica de una muerte anunciada ese juego nació muerto o sea tenía la verdad la verdad es que empezó muy bien o sea yo me acabo de haber visto la primera cinemática y dije verga se ve bien cabrón o sea flash corriendo haciendo desmadre todo el pedo dije no esto se va a poner bien grosero y luego sale salen con esto y es como por qué güey o sea que que les hizo el batman o sea ya ya les ha dado si el capitán boomerang que nadie que se ve es el tiber bueno se me hace bien inerte güey si si o sea o sea y por ejemplo al tiburón que todo que fue que anduvo con el contact no mal hasta el diseño se ve feo ¿no? no es que así se bien al tiburón pero se ve hasta como de bien no sé se ve feo es que así se ve o sea realmente si es su diseño así pero pero no mames parecía como se parecía a los tiburones con los que baila Katy Perry en el Super Bowl yo si yo si estoy muy molesto ¿te vuelan de Katy Perry? estoy muy inocado ¿no? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? 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 O sea, yo digo que los voy a funar. Cada que me am... Cada que amanezca... Si insisto mister, hasta suenas triste güey. Todos los días les voy a escribir, te voy a funar. Te voy a sacar la caca güey. Hasta que me bloqueen a la verga. Yo creo que mejor me voy a hacer una... Una... Una cuenta secundaria para que no me... No me funen en la primera. De que... Estamos muy molestos. Y quiero a su familia. Exijo como pago a sus familiares. ¿Le piensas a mandar fotos de su familia? En pedazos. Es el cartel de Gotham, carnal. El cartel de Gotham te la mamaste. Bueno pinche, cartel de Gotham. Pinche es mancalvado. Les voy a mandar pancartas todos los días. Narcomantas de Gotham. Es que eso no se le hace al Batman, men. Chicas, estoy enojado. Es que mira, por ejemplo. Ok. Mátalo. No hay pedo. Eso tampoco... No digo que es inmorible, pero... Pero güey, ya se había muerto. Es como que... Ya lo habías... Ya lo habías matado. Tres veces. Fíjate de mamadas. Ya lo habías perro matado, güey. Todavía... Es más. Tuve que platinar el puto juego para poder obtener los tres segundos de final verdadero. Porque ni siquiera es algo sustancioso. Lo podrías buscar en YouTube. Pero no. El señor quería sacar el final por sus propios medios. Y que obtuve un final. Un perro final de mierda súper triste. Que la verdad está muy épico. Pero aún así fue como que... No valió la pena. No me satisfajo al nivel que debía haberme hecho sentir. Pero no se le hace eso. Y lo aparte es como... Fue la última... Fue la última... La última participación de Kevin Conroy. De perdido. Despídelo con una... Algo decente. Usen IA. O sea... Como si no pudieron usar IA para replicar su voz. Y darle unos buenos diálogos. O sea... Darle un buen final. Unos buenos diálogos. Intermezclar con algunos... No creo que no hayan grabado muchas escenas con él. O sea... Simplemente puedes tomar parte de eso. Haces unos buenos diálogos. Y ya... Dejate en mamadas. Pincha madre la verga. Sí, los voy a quemar a la verga. No va a todos. Es que hay una chingada, Wido. Maker de mierda. Y no le están atendiendo. Se despachó a todo el puto equipo, güey. ¿Qué voy a hacer yo con una chingada, Wido? Milo bien esta pendeja, güey. A partir de hoy voy a dedicar todos mis días en Twitter hasta que cancelen o eliminen ese juego, güey. Mi vida solo se va a enfocar en eso a partir de ahora. De hecho, ya empezó el hashtag de cancel Justice League. O sea, ya de plano, ya mejor cancelenlo. Ya ni la gente quiere ese juego. Mira, desde que habíamos visto ese juego, creo que lo vimos en el E3. Yo dije que iba a ser una cagada, güey. Dije, vas a ver, vas a ver. Y se los he estado afirmando, güey. Donde quieran, güey. Tendría que tener un gameplay muy pasado de verga, güey. No, no lo tiene. Te lo puedo asegurar. No, no lo tiene. Que te valiera verga la historia, güey. No, no, no lo tiene. No lo tiene, no lo va a tener. No lo tendrá. Verga, pues qué chingado se está haciendo este chingado equipo de mierda, güey. Y verga, se está haciendo este equipo de mierda, güey. Conseguí un arco legendario que lanza fueguito. Ahí estás. Mira dónde los tiene este panita, güey. ¿E intentaron ir por mí? Qué vergas hizo, güey. No, de regalas del chingado punto, güey. ¿Ya qué chingados? Tenemos una pinche güey, que según sabe jugar ha matado cuatro, güey. Bueno, el otro... Bueno, es que el otro va llegando, güey. Chingada madre. Se ha salido el equipo. Ya de que están tan mal que mejor se empezó a salir el equipo. Qué triste. Y... A... no. 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 No, no, no. Misericordia, voy a desmembrarlo parte por parte y acabaré con toda su familia, voy a quemar sus cosechas y voy a terminar con el resto de su existencia, lo borraré de los anales de la historia y simplemente jamás habrá existido. ¡Olé! Listo, muerte confirmada. ¡Olé! ¡Soy solo uno en la orden de los ancianos! ¡Esta victoria te dará paz! ¡No es la paz que busco! ¡No es para mi alma que cambie esta parte! ¡La orden de los ancianos me recuerda como el traidor de agua y el constructor de ciudades! ¿Va a venir por aquel lado la huido? ¡Oh, el desierto se va a fluir y se caer el sueño de Metropolis como la pared! ¡Tiene el gas! ¡A usted para atrás, a usted para atrás! ¿Bien? ¡O no menos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ok, ok! ¡No usen ulti! ¡No usen ulti! ¡Puedo salir con ulti! ¡No usen 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 ulti! ¡Los! ¡Suscríbete! ¡Eva! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No usen ulti! ¡Vamos! ¡No! ¡ czyn! ¡Nosotras y infeliz! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado a las memorias de ella! ¡No he llegado a las memorias de Skettis! ¡Su tercer voyage! No es no lo que quitaerin como un comando del Comando i enjoy watching spittle get caught in your beard foxy das let's not be thrown into the sea that's no death for such a hero as me a real hero could swim to save himself i see them i'll not be sucked to a scupper for nothing now you're just trying to impress sails on the horizon there those colors are not from rome what mess has this boxy queen tried to dolemy's ships sent by the order of ancients no doubt what beat is to play have with pompeii pompeii's armies will give cleopatra the throne they mean to prevent the alliance before it happens we must hurry beside it please the air is already choked with smoke the seas will steam and volcano we should keep our distance we don't want to burn is that mlethana she hasn't burst for hundreds of years wouldn't surprise me if she burst ready ourselves let's show these traitors velocidad de combate pero voy a velocidad de combate perros hijos de su puta madre ya se la saben cámara leo of fire leo ¡Guarda, los shields! ¡Galley speed! ¡Brice! ¡Galley speed! ¡Incoming! ¡FOR SPEED! ¡Ah, shay! ¡Gotta stop time! ¡Pick up the pace! ¡Incoming! ¡Base! ¡FOR SPEED! ¡Rap them hard! ¡Eve due! ¡Galley speed! ¡Firing! ¡I see ships flying down fast! ¡Speed on! Me imagino que tenemos que ir a verguarlos, ¿no? ¡Firing! ¡He's got this Malasia! ¡Curget their little wings! ¡They're full of oil! ¡Mills burn like cattle shit! ¡Call for ramen! ¡Incoming speed! ¡Grap them like fish! ¡AH LA LA! ¡Pick up speed! ¡Incoming! ¡Camming speed! ¡Suscríbete al canal! ¡Pompey! 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 ¡Aquí está el ritmo! ¡Pompey! 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 Especially one who can afford his own protection. You know, you really should join this trial. You'd fit right in. Firebomb's ready! Call for them when we pull near! Incoming! Rey! For speed! For speed! Rassenhardt! Speed up! For speed! Rassenhardt! Let's go! Gally speed! Heave! Gally speed! Heave! Off tempo! Go to hover! Gally speed! Coming! Rey! Gally speed! Easy pace! Get in! We're under fire! Rey! Off the pace, brothers! Almost. Gally speed! Gally! Take a heavy fire! Take a heavy fire! Gally speed! Stop them! See that, the boxing bastards! We'll break them, or take them down with us! Gally speed! Let's go! Great! One more remade! That would play well! There might be more to you than royal cuts! Mind your tongue, old lad, or you'll discover a better swordplay, and save you! Bang, I guess! Off the tempo! Huh? Yeah! Knocked out! And that's the game! Ha ha ha! Well fucked! Speed, post speed! Now let's find this Metro Coites! I've never met a Roman General! Face to face, people! Ah, don't worry, Aya! I'll be on my best behavior! Genial. I don't know that they had battles in a ship. I've never finished it, so... I think this is the most far away I've come. Civil war in Egypt, and a mercenary tribune comes to my own. No so much as you, but... In the midst of the war with Caesar, I find it odd. Who in Hades are you? Well, we couldn't have let you die. We went to hell, didn't we always went to hell? Pompeo's Magnus. No, we went to hell. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Didn't we didn't have a DPS, man? Ah, the asshole of hell. Ha, I'm kidding. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won run. I'm dead, I'm dead, I'm dead! Is that what friendship means to your queen? I don't know how to say it. I don't know how to say it. Whose face graces that coin? Do Roman women see the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. A bearish. A bearish. A optimist. Agreed. My fleet will soon be ready for Egypt. Debe de haber Debe de haber Debe de haber Siempre hay algo De lo que menos Te puedes imaginar Abra No sé Sigo muy enojado Yo creo que voy A quemar las cosas Por primera vez Siento lo que siente Nibur Rico Rico Ese pinche perro El férmulo No es que se pasaron De verga Chile Mi backman No me lo toquen Hijos de su puta madre Normalmente No suelo ser Una persona Grosera Suelo ser Una persona De bien Pero cuando Se mete con algo Que quiero mucho Solo soy un Lesbiano Los odio Mucho Voy a acabar Con sus familias Y sus cosechas Conocerán El poder De la funa De la funa Más poderosa Que les haya caído En toda su vida De diseñadores No volverán A diseñar Algo En la vida De eso Me encargaré Con la comunidad Obviamente Porque solo soy uno Pero en Lone ¿Dónde está la fuerza? Y Mercy Se les pasó En medio Y me mataron A mí Yo digo Que les quememos Todo a la vida Necesito Una ¿Qué verga Se está haciendo Sombra Hackeando eso? Siento Que es una Pérdida De tiempo Pobre Presenta que viene Por aquel lado Bien No te metas No te metas Te me está saliendo De aquí Stop I see Les quemé El barco ¿Qué se siente Estar en un barco En llamas Idiotas? ¿Qué se siente Morir lentamente? Este juego Saca lo peor De mí ¿Qué está haciendo Haciendo ese ya? Dime ¿Por qué está Adelante? Dime Pero Mi mamá Este arco Que sale fueguito La neta Es lo máximo De lo máximo De lo máximo ¿Qué pasa? ¿Qué chingas me tiro? A mí Estoy enojado Estoy muy Muy enojado Voy a quemarlo Todo Todo Si te dije Que voy a trabajar Con un roje Es mi jefe El vato Es mi jefe ¿Estás emocionado? Sí Sí La verdad Sí O sea Vato Me quedé aquí Enfrente En la casa O sea Literal Puedo ir caminando Al trabajo Estoy feliz Y aparte Tengo la protección divina Del subdirector Que es el roje Solo quiero Solo quiero ser feliz Lo bueno Que esto implica Que voy a tener Una guinald games Bastante groso Para comprarme La playstation 6 O la switch 2 En su defecto Y yo creo que Pues Ayudará Que mi esposa Pueda pagar Más rápido Bueno Poder pagar Más rápido El carro Y pues Yo creo que Ya meteré El préstamo Hipotecario Ya ahora Sí Bien Bien Y Pues Comprarle La casa Ya Oh Ya me vi El mamar Mi 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 Ah sí lo que ve Ahí lo que ve Ahí lo que ve Baba Ipuy Can you hear me? Baba Ipuy What happened? The tunnel collapsed Baba And Ipuy Are trapped inside Mira How can I help? A ver Are you strong enough To clear the way? See if you can bring them out Please Neb They are my brothers Son mis compras Stay here I will do what I can No way I'm going to have to force a way through Well Están gastando sus ultis Gastame a mi Hey there Are you hot? Ya no superaron Enki Ipuy Ipuy My brother Baba Was working So damn They're coming Ipuy Ipuy If he's alive I will get you out first Then find him Bien Ese vato mató Porque ese iguí mata de uno Si no que chingados Ipuy 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 He might be hurt Or worse Take care of him I will find your last brother Thank you Neb Then pick up Yo me encargare del Puipui Esas son pantallas De carga Aqui hay un pinche Gago Me cagaban porque no me... Ya había llegado aquí Ya había llegado a llegar al río Ese lugar probablemente parte de la iglesia del templo Necesitas ayuda a salir de aquí? Estoy bien. Voy a reunir con mis hermanos y tomar un descanso ¿Qué es este lugar? El papiro apoteósico No sé, ¿les he dicho de alguna ocasión que me mama Egipto? Porque realmente me mama Egipto Me mama Egipto Si Egipto fuera unas Takis de limón Digo, de esas de fuego Este juego serían las Takis En el Assassin's Creed 1 me pasó que una vez hice un salto Mal y se desincronizó por el putazo que se dio Pichita malazo que hizo con el salto de fe La pequeña, ¿Qué tal si es pequeña? Tengo que unos besillos perezosos Si Yo cuando estoy triste lo veo El Chile Ver a Altair con Esio Al mismo tiempo Me la pone muy durad Mala continuación Porque el juego literalmente Empieza después del trailer Termina todo mojado Porque dices Pero luego se resuelve Donde le da el putazo al esclavista Y se escapa Y ahí empieza el juego Y te tienes que escapar Y te quedas sin armas Pero sigues viendo las secuelas de Altair Y sigues viendo a Altair en todos lados No hombre No chiles Juegas Pinche perro juegas Sonidos de pranio Castígame a mí. ¿Por cuatro mil? ¡A la virga! Mejora... ¡Ay! Perdón, a veces gimo. A veces hago puy puy. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Ayyyyyy Me traigo, ¿por qué te quedaste donde te quedaste? Es que te quedaste, no te olvides. No te olvides, te debes ver. Vender objetos innecesarios, que buen comando, eso si estuvo muy bien Seguimos en el barrio La flecha es muy dupleta Va a ser el sarco de la luz Deja 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 Fíjate que el Assassin's Creed que menos me gustó Ha sido el 3 En la historia de los Estados Unidos La neta está bien aburrido La parte La parte del Ni me acuerdo del asesino Creo que se llama Edward No Del Assassin's Creed 3 Sí, a mí también Lo platiné pero no me gustó Es que estaba bien obsesionado Con los Assassin's Creed Está bien, bien envergado Yo jugué desde Altair Pero cuando tú viste ese juego ¿Qué pensaste? Pues que lo bebía bien cabrón Yo Cuando vi ese juego me acuerdo que Andábamos Bento y yo en Uniforma Y lo tenían ahí como que una exhibición Y yo Dije Bato, no puedo creer que un juego se ve así Porque en su momento yo lo veía así bien pinche real Así bien mal pedo Dije Y piensa todas las posibilidades Es que de hecho Yo lo compro Yo lo veía jugar Y dije Güey Tu mami está muy bueno Y me empezó a llamar mucho la atención Mucho Es que de hecho Yo los jugué hasta el 2012 Que me compré mi Xbox O sea como 5 años después de que salió Es que fíjate que Para la época Estaba muy cabrón O sea estaba muy muy cabrón O sea literalmente Veníamos de De una Gamecube O sea Prácticamente Sí Una atrás era un Gamecube Sí O sea Yo cuando lo vi Dije No puedo esperar a que el Zelda se vea así Y creo que sigue sin ver si es igual Ya falta Ya falta menos Ya falta menos Le faltan como una consola más Y ya se va a ver así Tal vez No la neta ya no tengo fe Según se filtraron las especificaciones De que ya están trabajando en la Switch 2 Y no sé qué más Pero Mira Te voy a ser honesto Yo Yo no creo en esas mamás De que tienen que estar trabajando Pues tienen que estar trabajando De hecho creo que Desde que básicamente Terminan de sacar Los primer consoles Luego luego Están sacando Los modelos Y de ahí dicen Ah bueno Este va a ser el propio Este va a ser este Pero Si va a ser este año De hecho se rumora una bomba muy grande Que Que al parecer van a tirar Van a aventar la Switch 2 Y van a aventar el De la tienda virtual O sea meter Tipo como el Paso No No De De Gamecube Pasitos pero no veo Pasitos de BB Come Gracias por las pieles De león blanco Todo lo que se robe de esta causa Será usado Para buenos motivos Salvar a Egipto Si de hecho querían a Brie Larson Pero no guácala Mejor nada El Abrie Larson Se puso un traje de Samus y dijo Yo podría ser su Samus La Capitabla Marvel Y luego Dijo Creo que alguien le contestó No gracias Mejor nadota Había una morra Que se llama Ronda Rousey Que es una peleadora De MMA Está alta Ella está muy altota Mide como un 80 Yo creo que Allí en tacones Se andan alcanzando A la Samus Y si se parece El modelo de Samus Está basado en una morra En la que salió La de Batman 1 ¿No? ¿Cómo se llama? La de Tim Burton Claudia Chife Una güera que salió Ahí que era como que La parejilla Claudia Chife No, es que no sé si es ella No sé, amistad Fajek You found Khufu En Kihel Today I cry tears of joy Look how much you have done Since I have been gone I found something strange Inside the house It arouses my curiosity It terrifies me You look Show me El same En el momento en que descargué la habitación principal, encontré escrituras ominosas en la pared. Las escrituras viejas. No tengo idea de lo que dicen, pero me asciende en mis brazos. Estas son viejas, pero incompletas. Mucho está faltando. Erasado por tiempo y santo. ¿Sabes...? ¿Crees que es una clase en Alaska alrededor de la ciudad? Bien. ¿Qué voy a hacer? No sé por qué. ¿Puedo dormir aquí? Bien. Entonces, ya. Super. Debería hablar con Ramesu. Él conoce a todos en la ciudad y todo lo que ocurre aquí. Estoy seguro que él lo hace. Kanderi... Eh... Pues creo que solo voy a jugar una más. Pero si quieres, adelante. Que si se pueden toquetear sus partes... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si. No sé. Bien. Si. Especialmente. No sé. No estoy jugando, pero puedo asegurar que sí. No, ye me arraste, ye me arraste. Yes. What? No. No, no. Si, es cierto. No, no. El mismo mensaje Dice la chaleche ¿Puedo darme un vistazo? Seguramente. Él es nuevo, ¿sí? Sería muy bonito si no parecía que siempre iba a llorar. Dilele, me pregunté cómo era. Mi nombre es Nebefer. Nebefer? Meferfefer? Más de la mensaje. El vato... ¿Cómo descifra esos jeroglíficos? El vato... El vato... Está con madre esa habilidad que le puse. De que puedes comprar los ítems de las mejoras en las tiendas. No tienes que estártela pelando. Los que te quedan dentro. Uh... Que la huella... No creo que eso fue... Ah, no. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, nosotros caca, dice. Vamos a ganar. Y ahí ya quedó rico. Chico. Chico. ¿Está que mía? Arco de cobre Ok, entraso, coxab Iscara la joka Marco del cazador mejorado Quiero activar ese asesinato en cadena Gracias por ver el video 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 A ver, creo que tengo que ir a las piramides Gracias por ver el video Vamos a la tumba de la exploración de la amistad Acá no me gusta este lugar Gracias por ver el video Ah, bien, 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 gracias, gracias, gracias Cárgame a mí, dice Cárgame a mí, dice Aquí está el soldado You were kind to me, you were kind to me when others were not Maybe we will see each other Maybe we will see each other again in this world E-te ama, ¿Se kicked a mi, Jake? YA-E-T-I-Casa YA-E-T-I-Casa chingado chinga tu madre sigo avanzando en la historia alguien sigue siendo misiones secundarias o lo pendejo no voy a decir nombres pero está estremeando chingado tengo tantas ganas de ir a esas pirámides pero creo que aún no es el momento que bueno ya que nos da vamos allá para cerrar el stream vamos para allá con mi caballo sabanero voy camino de la pirámide con mi caballo sabanero voy camino de la pirámide si no les están haciendo perros a ellos no van we nos verguemos o que tal vez unos machetazos te hagan reaccionar así les vamos a decir yo siento que fue una buena idea pero mal aplicada ese juego lo van a terminar haciendo una caja ese juego lo van a funar lo van a super funar es más no estoy seguro que dice y al final se va a sorredar el que no es un juego no existió eh no nunca existió así decimos siempre y luego terminan toqueteados los tíos vergueados creo que es la pirámide de giza y luego está la combinación de keops kefren y miserinos a mi en Chile me gusta mucho Egipto me tocaría mucho en Egipto si es la pirámide de giza juego no sé si es giza o es giza no soy experto en lenguaje no les digo lo que sé a mi ese Egipto me la pone muy dura asno no tanto como tú pero no pero le reventé toda la mierda pobrecito Antes de entrar Acaríciame Con la pinga Ah, buena A ver Eh, ¿dónde está el tanque? Jugando a Assassin's Creed ¿Me perdonas? No pasa nada, no pasa nada Esto me he clavado ahorita, perdóname ¿Chele? ¿De quién? ¿Chele de hombre? Con la que quien me preguntó Oye, es que mi esposa trae mucha náusea, mareo y así Ah, embarazo No, no creo Embarazo Ah, no, sí Embarazo No, no creo Embarazo Wey, hazle una prueba Va a ser niña Después se divorciaron De hecho es amigo de nosotros Es ex policía Ya casi llego a lo más alto de la pirámide No te encierres No te encierres, no te encierres La punta es de oro, no mames Ja, que verga Algún día me gustaría ir ¿No te encierres? ¿Qué? Inclusión Ah 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 Ahí está. No, no me pude ir de ahí. Qué rico. What fool would set up camp out here. I should have a look. Los paneles. Estamos explorando las pirámides. Yo tengo un DLC que ya venía incluido cuando lo compré el día uno. Venía con el DLC de las pirámides. Pero como nunca lo pude terminar porque me lo robaron. Así es que ya que lo terminemos veré si en alguno de estos días sale una buena promoción y compraré todos los DLCs. Vamos a ver. Siento que estoy bien perdido. Bueno, lo encontré. Que rico que parece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Encuentra la tabla antigua? Me imagino que ya lo veo aquí y ya quedó. No. Hola, amistad. Por fin te agarró en directo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda aquí? Aquí dándole a... A las script de la amistad. Qué buen juego, eh. Neta, qué buen juego. Este juego... Este juego es... Te puedo decir que es de mis script favoritos. Mi favorito, favorito así de toda la vida. El que más así me mama machín. Es el de Ezio, el 2. El primerito. Es que se... Lo ves prácticamente desde que nace hasta que muere. Yo siento que Ezio... Ezio es el refinamiento de la franquicia. O sea, es... Es... Es lo máximo que pudo alcanzar la franquicia. Y me da mucho gusto. Incluso... Pues prácticamente lo... Lo ves... Pues lo ves morir prácticamente. O sea... Y se agradece. Pero... Pues las revelations también me gustan mucho. Sobre todo cuando combinan ya las historias con la de Altair. Mira... Oh, jesucristo. Esa parte... Esto se me ericen los pelos de los huevos. ¿Pokémon Sol? Ah, está bueno. Y de hecho... Si... Hay una versión... Amistad... Si puedes, bájala. Que es el Ultra Sol y Ultra Luna. Que es con los DLCs. Uff... Qué joya. Se llama así... Ultra Sol y Ultra Luna. Son como que las versiones más completas de los juegos. Están muy chicas, eh. Están muy, muy chidas. Yo, la verdad, nunca las compré. Pues yo tenía el Sol normal y Luna normal. Porque realmente sentía que... Pues no aumentaba mucho. Nada más te daban un Pokémon... Especial. Que era una función... Se llama Necrozma. Que es como un Ultra Ente legendario. Está tan chido, pero... La compañía de Dario no tengo que decir si lo que tenía con... Por la Duat con Osiris. Ojo... Me siento mal por robar aquí, pero... El juego me da esa opción. Así es que lo siento. La voy a tomar. Jajaja. Jajaja. ... Un diferentes. A ver! creo que de momento está siendo el que más lo retiene o al menos el que tiene una historia menos pendeja jajajaja si está bueno sobre todo ya con con la señora loca que quiere quiere activar los portales a otro mundo está chido de su parte está muy chido un punto de habilidad está hermoso está bien sucia la rubia madre tiene 40 años y no parece de hecho hay mucho rule 34 de esa señora pero mucho cuando te digo mucho es mucho eso me hizo kilos y kilos de y ah 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 En el cuarto de los papas, uno restaurando una santa y el otro por atrás, vámonos. ¡Hala, beguel! ¿Y lo veo en eso? Este, quién sabe cómo estuvo el pedo, pero donde le saca la pipí de la popó, se viene con todo y cagada, güey. ¡Hala, beguel! ¿Ves que, qué chapoteó caca en la alfombra, güey? Y aparte que iba escuchando que se iba estacionando el carro del jefe. Estoy haciéndolo con Semi-Slocker al Pokémon Sol, pero solo para capturar los pokémones, porque al chile me matan muy fácil los monos. Porque si no iba a oler, verga, y la morra, pues, se fue a su cuarto sin chinga. Pero le digo, ve al papá, no hombre, este, es que, tu mamá, el aviones está dentro de dos horas, mejor me regrese, no, está bueno. Entra al cuarto, y nomás escucha el papá que dice, chinga. Pero viene un putado y dice, col amor, no, ya valió verga. Que veo donde el don agarra una pinche escopeta. Por... al patio. ¡Vamos a chingar a su madre el perro, a ver! ¡Vamos a chingar a su madre el perro, a ver! ¡Vamos a chingar a su madre el perro, a ver! ¡Vamos a chingar a este cagón! ¡Vamos a chingar! ¡Vamos a chingar a su madre! ¡Vamos a chingar a su madre! ¡Vamos a chingar a su madre! ¿A qué? ¿Qué pasó? ¡Mas notas! ¡Soy un geógrafo! ¡Ah! ¡Ay, es que el sol está muy bueno! Y espérate que consigas el legendario. El mejor legendario de esa saga para mí es Tapu Koko. Que es el eléctrico legendario de esa... De esa... ¡Neumo Koko! ¡Pobrecilla! Yo conocí a alguien así que... Que... Me acuerdo que fue a la consulta y le... Y le preguntó así de que... Oye, pues es que tengo una infección y tengo una infección. Y no se le quitaba y le dieron antibióticos fuertes. Y a alguien se le ocurrió, no, pues vamos... Es que no hay liga, técnicamente solo son como... Tienes que vencer a los cajunas, que son como los líderes del azar. Están rotos. Sí, amistad. Los ulteriores son los más rotos del juego. Y... Y me acuerdo que... Que... Que al final hicieron una... Una... El novio de la chava era veterinario. Y decía... Le dijeron a la chava... Oye, pues es que tienes un... Una cepa bacteriana que solo se encuentra en borregos. Entonces... Sí, sí. Ah, chica, ¿cómo? O sea... Pues dada que el vato tenía... Peditos con animales. Peditos con animales. Sí. O sea que aparte... Se da... A la morra y aparte... A los borregos. O a lo que se movieran ahí de la veterinaria. Entonces tengan cuidado con sus veterinarios que se vean medio raritos. Era furro. Era furro. Es correcto, mister. Usted sí es un hombre de cultura. Bueno... Ay... Ay... Bueno, chicos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Porque la verdad... Debería ya estarme durmiendo. Si no... Está engañado. Ja, 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 ja. Sí, está... Pero bien enfermante. O sea... Ahí está la bandita. La bandita tiene pedos, eh. La bandita tiene muchos peditos. Pero... Bueno... Por ahora... Nos quedamos así. Amistad de la buena. Vamos a... A dejarlo por... Por aquí... Un ratito... De la amistad... De la... Con Diosito. Dios me los bendiga. Tengo pregunta existencial. Ajá. Los humanos pueden tener hijos con animales. No, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Es imposible, mister. No, es completamente imposible. Somos completamente incompatibles. Aún con los más cercanos que son los simios. Aún así con ellos tampoco. O sea... Y el que te diga que sí está enfermo. Ja. Que en Soul Park y en algunas series salgan cosas así raras. No significa que podamos. No, no se puede. Ja. Y no le crean a la gente que tiene libros raros en sus cuartos. Y más si tienen cara de furros. Nos vemos, amistad. Wow. Jajajaja. Mira, mira. Tengo el traje de Altair. Tengo el traje de Ezio. El de Aguilar. Uff. El de Sekhmer. El del Far Cry Primal. El del For Honor. El de Edward. Tengo casi todos los trajes de la saga. ¿Por qué? Porque soy bárbaro. Y porque he jugado mucho a Sessions Creed. Ja, ja. Pero bueno. Amistad era buena. Dios los bendiga. Y bye you. No me quemas amistad. Cuidado con el bostezo. Sí, no. Ya. Ya, ya. Ya los vamos a mimir. Gracias a todos. Descansen de la goods. Bye you. Descansu. Subtitulado. Gracias.